Alma querida En donde vagas En las tinieblas Te vas a perder Alma querida En donde vagas En las tinieblas Te vas a perder No tienes excusa No tienes perdón No tienes franca Las puertas de Sion No tienes excusa No tienes perdón No tienes franca Las puertas de Sion Si Jesucristo Viniera este día ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué vas a decir? Si Jesucristo Viniera este día ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué vas a decir? No tienes excusa No tienes perdón No tienes franca Las puertas de Sion No tienes excusa No tienes perdón No tienes franca Las puertas de Sion Sion No tienes mo No tienes excusa Hoy te invitamos, oh vil pecador, en Jesucristo hallarás el perdón. Hoy te invitamos, oh vil pecador, en Jesucristo hallarás el perdón. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca a las puertas de Sion. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes franca a las puertas de Sion. Acompañenme al libro de Levítico. Vamos a ir a Levítico capítulo, capítulo 6. Levítico capítulo 6, estaremos leyendo el versículo del 8 al 13. Amén. Levítico 6, del 8 al 13. Leemos la palabra del Señor, lo tenemos todos. Amén. Dice de esta manera, así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará, no se apagará, perdón, en el versículo 8, dijimos, ¿verdad? Ok. Habló a un Jehová, a Moisés, diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Además, el fuego arderá continuamente, diga conmigo, el fuego arderá continuamente, en el altar no se apagará. Le hemos titulado, hermano, a este tema, a este mensaje. Se titula, el fuego nunca se apagará. En el pasaje, hermano, bíblico que hemos escogido, se narra lo que es la ley del holocausto, que debería, hermano, conservarse en Israel, en el pueblo de Dios. Dios, hermano, instruye a Moisés para que este, hermano, a su vez también instruya a Aarón. Amén. Y los suyos también, respecto a un holocausto que debería haber siempre sobre el altar de Dios. Esto era, hermano, una ley que Dios, amado hermano, había mandado para que, hermano, esto se hiciera continuamente y estuviera siempre. Amén, hermano, como Dios, hermano, mandaba que se hiciera. Quiero decirle, amado hermano, que esto, hermano, esto que nosotros acabamos de leer es sombra, aleluya, de en este tiempo. Lo que ahora, hermano, ocurre dentro del pueblo de Dios. Amén, hermano. Entonces, número uno, necesitamos ver lo que es la importancia del altar. El altar, hermano, la palabra altar significa lugar de encuentro. Eso significa altar, lugar de encuentro. O en otras palabras, no es algo, hermano, no es cualquier cosa. Amén. Se refiere al sitio donde el hombre y Dios se encuentran. Aquí no se va a encontrar con su novio ni con su novia. Amén, hermano, sino que el altar, aleluya, es donde se va a encontrar el ser humano. El hombre es con Dios. La iglesia no se ocupa para venirse a ver, aleluya, aquí los novios. Hay gente que ocupa la iglesia. ¿No miramos la iglesia? No, 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 aleluya. Si usted quiere tener una cita, la va a tener con Dios. La cita se tiene con Dios. A su nombre. Alabado sea Cristo. Entonces, ese encuentro que usted va a tener, va a ser específicamente con Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Dios es maravilloso, amado hermano. El holocausto debía ofrecerse sobre el altar, únicamente ahí. No había otro lugar donde ofrecerse ese sacrificio que se necesitaba hacer. Ningún sacrificio, amado hermano, era agradable a Dios, a menos que fuese ofrecido sobre el sitio estipulado por Dios. Ningún otro sacrificio. Y el altar era el centro, hermano, de la religión hebrea también. Es donde se practicaba también esto. Cuando el profeta Elías, hermano, desafió a los profetas de Baal, la Biblia dice que, hermano, Elías reedificó el altar de Dios. ¿Por qué lo reedificó? ¿Sabe por qué? Porque estaba arruinado. El altar, hermano, estaba destruido. Estaba destruido. Y para Elías, tener que, hermano, poner un sacrificio o hacer un sacrificio en ese altar, habría que reedificarlo. Habría que reconstruirlo. Habría que prepararlo. Alguien alaba a Dios en esta hora. O sea, amado hermano, que para darle al Señor culto, que para, hermano, darle al Señor alabanza, para levantar nuestras manos, hay que, aleluya, preparar ese altar, gloria a su nombre. Si usted no prepara el altar, oh, gloria a Dios, usted no le podrá dar el sacrificio que Dios quiere de usted. No podrá. No podrá. Amén. Sí. Bendito sea el Señor para siempre. Elías no podía ofrecer a Dios el holocausto, a menos que el altar de Dios fuese el edificado. Quiero que vaya, vamos rápidamente, mire lo que nos habla, fíjese bien, para que usted mire, aleluya, por medio de la palabra, en el capítulo 18, versículo 30, para que se dé cuenta. Alabado sea Cristo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercados a mí. Y todo el pueblo, dice, se le acercó a él. Y él, ¿qué cosa dice? Arregló el altar de Jehová, que estaba, ¿cómo dice? Arruinado. Le voy a decir algo, si usted considera que su altar está arruinado, comienza a arreglarlo. Le pregunto a usted ahora, ¿qué de su vida? ¿Qué de su vida, amado hermano? ¿Es un altar donde se adora a Dios? Piense un poquito, es un altar donde se adora a Dios. En otras palabras, presenta tu cuerpo o tus miembros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, hermano, es su cuerpo, es su cuerpo, es su cuerpo, el altar de Dios. Siente como que... Yo pensé que usted iba a decir, ¡Gloria a Dios, hermano! Yo pensé que iba a levantar las manos, yo pensé que iba a decir, ¡Amén! Pero lo veo así como medio apagado. Bendito sea el Señor. Es un altar donde Dios y usted se encuentran. ¿Cómo está tu encuentro con Dios? ¿Cómo está tu encuentro con Dios? ¿Será que te has encontrado con Dios de tal manera que hay fuego de Dios en ti? ¿Será que Dios ha encendido fuego en tu vida? ¿Eres una llama encendida caminando? ¿Qué tremendo es esto? El altar siempre estaba ocupado con un sacrificio, hermano. Siempre. Le pregunto yo a usted. ¿Qué tan ocupado usted mantiene ese altar? ¿Qué tan ocupado usted lo mantiene? Mira, amado hermano, todas las tardes, cuando el sol se ponía, se ofrecía un holocausto a Dios sobre el altar. Un holocausto, amado hermano, que, hermano, duraba toda la noche hasta el día siguiente. Y otra vez en la mañana habría que, hermano, otra vez ponerle, aleluya, leña al altar para mantenerlo encendido. Alabado sea Cristo. Y en la noche igual, de tal manera que el altar estaba día y noche. Gloria al nombre del Señor. Encendido. Alabado sea Cristo. ¡Aplausos! 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 Está tu altar encendido día y noche. ¡Aplausos! O ya te lo apagó el diablo, ya vino el bombero. Lo encendió una tarde, ya no le duró nada. Ya para el siguiente día ya está bien apagado. Alabado sea Cristo Jesús. No díganle muy fuerte que se fundan las luces. Alabado sea el Señor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, mi amado hermano. Yo creo una cosa. Aleluya, que usted y yo hemos sido llamados Gloria a Dios Para mantener, amado hermano, ese altar Gloria a su nombre Ese altar, hermano, encendido Gloria al Señor Que no venga, hermano, el enemigo Y te quiera pagar, al amado San Cristo Sino que tienes que mantenerte Mantente Mantente No que un día, hermano, estés de la estre Hasta remolineando 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 Lo que parece trompo Aleluya Y otro día está Nomás la narizota La soma No, perdón Son bromas Todas las mañanas Un nuevo holocausto Era puesto sobre el altar De esta manera Mañana y noche Siempre Había algo Sobre el altar De Dios Que hermoso es esto Que hermoso es esto Así debe de ser la vida del cristiano Hermano Así debe de ser la vida del cristiano Que siempre debe haber ocupación En las cosas de Dios Siempre Hermano No te debes de dejar de ocupar De las cosas del Señor Siempre es necesario Que usted siempre, hermano Esté, verdad Sometido al Señor Viniendo a los cultos Hermanos Consagrándose cada día Buscando la gloria de Dios Buscando la presencia de Dios Amén Aleluya Viniendo a los cultos Viniendo a los servicios Ayunando Orando Estudiando la palabra Es la manera en que usted, hermano Va a mantener Hermano Su espíritu Fogoso En el Señor Metiéndose en la presencia de Dios Es la manera Es la forma Pero si nosotros dejamos Hermano De meterle leña Al altar Mira, esta es la leña Esta es la leña La oración es la leña El ayuno es la leña El combustible Alabado sea Cristo Mire, hermano, mire Quiero llevarlos a otra porción De la palabra del Señor Mire lo que nos dice allá En Filipenses Capítulo 2 Filipenses Capítulo 2 Versículo 12 Mire lo que nos habla La palabra de Dios Ya lo encontró Dice Por tanto Amados Míos Como siempre Habéis Obedecido No como En mi presencia Solamente ¿Cómo dice? Solamente Si no Mucho más Ahora En mi ausencia Dice Ocupaos Ah, dígalo fuerte Ocupaos En vuestra salvación Con temor Y temblor Así de que ¿Cuál es la voluntad De Dios? Que nos ocupemos Ocupate En las cosas Del Señor Ocupate En las cosas Del Señor También nos habla También la palabra Ya en primera De Timoteo Vamos a ir a primera De Timoteo Para que vean Lo que nos habla También la Biblia Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 13 Y vamos a Asaltarnos También al 15 Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 13 Dice Entre tanto Que voy Ocupate ¿En qué cosa? Ah, en la lectura Pero no es cualquier lectura ¿De qué lectura? ¿A qué lectura se refiere? A la palabra de Dios A todo lo que concierne A lo espiritual Podría ser la palabra de Dios Podrían ser quizás Libros, hermanos Que le van a ayudar Le van a edificar En su vida espiritual Pero Hermano Lo más importante Es la palabra de Dios Porque es la que nos va A nosotros A dar vida Es la palabra de Dios Por eso Por eso aquí El apóstol El apóstol Pablo Claramente le dice A Timoteo Entre tanto Que voy Ocúmpate en la lectura La exhortación Y la enseñanza ¿Ah? Miren qué importante es esto Aquí nos habla Hermano Que debe de profundizarse En la palabra Usted debe de escudriñar La palabra No solamente de leer Sino que debe de profundizarse En la enseñanza Ok, vamos a ver Ah Y usted tiene que tener Hambre hermano De conocerla De saber más ¿Cuánto lo están haciendo? Yo pensé que iban a levantar Las manos todos Pensé que iban a levantar Las manos todos Y el versículo 15 Ocúmpate En estas cosas Permanece En ellas ¿Ah? Tiene que permanecer En ellas Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto A todos Sí, amado hermano Aproveche bien el tiempo Aproveche bien el tiempo No lo pierda En otras cosas Que no le van a traer Provecho A su vida Espiritual ¿Cuánto dicen amén? Vaya conmigo Vaya Tito Le estoy dando aquí Algunas hermanos Este Alguna referencia Amén Algunas porciones De la palabra Para que usted observe Usted mire Tito capítulo 3 Versículo 8 Vemos la Biblia Y dice así Palabra fiel Es esta Y en estas cosas Quiero que insista Con firmeza Oiga bien Para que los que creen en Dios Procuren ocuparse En buenas obras Estas cosas Son buenas Y útiles A los Hombres Se da cuenta Entonces Amado hermano Tenemos que nosotros Ocuparnos En esta palabra Que es fiel Es una palabra fiel Y que insistamos Dice con Firmeza A veces somos más insistentes Hermano En otras cosas A nosotros Insistimos más En otras cosas Que Hermano Ocuparnos En esto Y esto No debe estar pasando Dentro del pueblo De Dios No debería De estar pasando O sea En ninguno Amén Gloria a Dios Yo sé que Amado a alguno Le está llegando Esto hermano Amado Amado a alguno Aquí le está Le está cayendo Y que bueno Gloria a Dios Ojalá así despierte Ojalá así hermano Se esmere más En llenarse más De Dios Porque es la manera En que Dios Encenderá el fuego En su vida Es la manera No hay otra manera ¿Entiende? Porque a veces hermano Nos podemos llenar De otras cosas ¿Ah? Películas mundanas Música Mundana Novelas Novelas Programas Hermano Medios Diabólicos Mirando hermano Una de depravación Horrible En todos los medios En todos los medios Porque estamos en tiempos Hermanos De que ahorita La depravación Olvídense Está por todos lados Y lo que está pasando Hoy en día Es que muchas veces Gran parte Del pueblo cristiano Hermano Escasea Del fuego de Dios En su vida Amén Aleluya Sí Escasez A entrar Una gran hermano Escasez espiritual Una gran pereza espiritual Que no se puede Levantar Pero es tiempo Es tiempo Que arregles el tarro Arreglelo Porque está arruinado Está arruinado Comience de nuevo A su nombre El altar Amado hermano Siempre tenía fuego Siempre Primeramente Amado hermano Es interesante Observar Que este fuego Lo encendió Dios Sí Lo encendió Dios Tanto como el fuego Que le encendió En el En el tiempo De Elías Como el fuego Que ahora Usted y yo Podemos tener Nosotros no lo podemos Encender ¿Sabe quién es El que lo enciende? Es Dios ¿Sabe qué debe De hacer usted? Prepararse Realizar los preparativos Que le estoy diciendo Y lo demás Lo hará Dios No puede ser Encendido Por ningún hombre Por nadie Es más Ni siquiera Por el pastor Si usted está Parando fuego De mí No espere Hermano Fuego De mí El pastor No Hermano Si yo estoy Procurando Mi propio Fuego Yo estoy Procurando Ahí estoy Avivate Así estoy Avivate No es Hombre Avivate Si usted quiere Que le encienda El suyo No hombre Hermano No me voy a enojado Ahorita Aleluya Es de cosa Hombre ¿Quién tiene que Preocuparse Por entenderlo? Mire Vaya 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 Conmigo Vaya A Levítico Vamos a ir De nuevo A Levítico Capítulo 9 Vamos a 9 Versículo 23 Levítico 9 23 Y 24 Mire lo que nos dice La palabra del Señor Y entraron Moisés Y Aarón En el tabernáculo De reunión Y salieron Y bendijeron Al pueblo